¡Ajá! ¡Ya, parra de música! ¡Ni un brillo la weá! ¡Ni un brillo! ¡Enseñamos todo el día la weá! ¡Colegiala! ¡Colegiala! ¡No sé hasta cómo quede esta! ¡Colegiala, decime que sí! ¡Azúcar! ¡Ja, ja, ja! ¡Pachuco o el nariz! ¡Muchera! ¡Y nunca sonó la guitarra, coñichoso! Una pedazo para la alcaldesa que va pasando por ahí ¿Para dónde va tan apurada? ¡Puta maldita! ¿Se ve bueno como usted, hola, conchito maldita? ¡Mire, parece palafito con la weá! ¡No se ha impagado! ¡Hola, boscado, ¿cómo están? ¡Bien! ¡Ojalá duremos 20 minutos porque anoche hubo un weón de los 15! ¡Ya! ¡Nosotros vamos a durar 2 minutos más nomás! ¡La gente que está hierrida del edificio! ¡Ya, weolao! ¿Dónde hay edificio, conchito maldita? ¡Ya! ¡Desconsejar el weón! ¡Por eso las weas saben todo mal en esta wea! ¡Bueno, lo importante, chiquillo, que día nos atleta a la risa! ¡Venimos con todas las pilas, con todas las ganas! ¡Como siempre se caracteriza! ¡Y por sobre todo el día lo vamos a pasar! ¡Pero súper! ¡Porque estoy mirando aquí adelante y hay cualquier material ahí! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡De hecho con ese weón salvado tú, chau! ¡Y aquí en este lado también ahí! ¡Las parejas, los pololas, los matrimonios! ¡Los weones que no! ¡Siéntate, po' weonao! ¡Siéntate! ¡A la hora que viene llegando! ¡Consejales tenían que ser un weón! ¡No! 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 ¡Cuidámense que era don Chuma! ¡Con condolín! ¡Y cuando llegaste? ¡Andáis puro paseando, conchito para renovar! ¡Ahora se sientan los weón y más de que huigal un poquito en este carnaval! ¡Así me contaron a mí! ¡Que bueno que no, caro! ¡Que bueno! ¡Que hay que darle alegría a la gente, cabrón! ¡Se lo merecen, o no? ¡Si! ¡Puta! ¡Que lo hemos pasado mal, po' weón! ¡Hay que pasarlo bien! ¡Y hoy día es el día, chino! ¡Hoy día es el día! ¡Y celebrando el arbolito de Pascua! ¡Que árbol, weón! ¡Que árbol, weón! Con o sin censura Sin censura Sin censura Sin censura Al pato le gusta La pizuna Que sonó Que sonó bonito El puto me hizo Antes que sigamos Yo quiero Antes que empecemos con el show Yo quiero hacer solamente una pura pregunta Oye Oye, yo quiero hacer a uno que le gusta Ah, pregúntale Yo quiero hablar contigo Oye, aquí hay plata o no? Si, la gente gana cualquier plata aquí en San Rosendo A mi me dijeron que este show era beneficio Habla Habla con el cuatón A él lo llamaron, a mí no ¿Qué te pasa el chino? ¿Pagan aquí o no? Chino, yo te voy a explicar Mira, ¿cuántos años tuvimos en pandemia? Tres años ¿Quién los da trabajo? Municipalidad, empresa, casino, todo Ya, y esa gente Todo ha estado mal Necesita plata esa gente Hay que ayudarla chino Ya, guatón Llevamos 40 beneficios Chino, pero ya hasta junio no más Mira, ponete la mano en el corazón ¿Le harías un beneficio a toda esa gente que está mal? Entonces, ¿sabés qué decimos? En la final, el artista pide los aplausos ¡Ah, el chino! Oye, decimos Así que ahora voy a ganar todos esos aplausos Y el lino voy a comprar gas Ya, vos, Carlos Estamos reuniendo entonces Porque hay luquitas Sí, no, 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 no A proposito que hay platita ¿Qué va? Voy a aprovechar toda la gente que hay aquí Vos me deis 20 lucas, guatón ¡Ah, muchas gracias! Porque es que soy paleteado, güatón Yo no te las quería cobrar Pero es que te las cobro No me las pagáis ¿Vos me vas a cobrar 20 lucas justo aquí delante de la gente? ¿Págame las 20 lucas? No tengo 20, tengo 10 Toma, te debo 10 Soy sinvergüenza, guatón ¡Sucha, si te debo 10, po! Guatón Ah, vos me deis 20 lucas ¿Eh? Vos me deis 20 lucas Yo hoy día vengo a beneficio Necesito plata para irme No tengo No tengo 20 Toma, tengo 10 Te debo 10 Antes que te las guardes Antes que te las guardes ¿Qué? Antes que te las guardes ¿Qué? Vos me deis 20 lucas a mí Soy envidioso Toma, que envidioso, guatón Me cobro a mí Vos le coráis a guatón Yo te cobro a vos Págame las 20 lucas No tengo 20, tengo 10 Te debo 10 Ahí están las 10 que te debo Toma, ahí quedamos a mano Ahí están las 10 lucas que te debo Gracias, está mal Yo por lo menos que era el día Igual que la de Pachuco Pachuco Oye, caro, somos los atletas La risa también Como somos conocidos Como los artistas Las 3B Bueno, bonito Y beneficio Somos conocidos Como el chino El pato y el guatón A este le falta un dedo Yo me tieño el pelo Y este otro es ¡Hueón! Soy orgulloso Pero nosotros, caro, somos los atletas La risa Y hemos cambiado Ya no somos los de antes Antes éramos de escuadrados Nosotros Oye, aquí en los shows Decía pico, cari Pero la última vez Que íbamos a casa En Rosendo Me acuerdo que tuvimos cueva Porque ese día no llovió Entonces Esa vez que vinimos Se paró una señora Y se fue diciendo Que somos rotos Que decimos carabato ¿Dónde la vio? La vieja con chesunada ¿Cuál es tu hueá, vos? ¿Cuál es la hueá con cacar la milusión? Ah, vos Vos, vos, concejal Ahí se creen los concejal Ya Mira Hemos cambiado nosotros Hemos cambiado La verdad que hemos cambiado Con esta cuestión No podemos decir muchos chistes Porque con la generación de cristal Con los milenios Claro Hoy se se enojan De todas las hueá Y tengo unos chistes De inmigrante No, no, no Oye, pero se enojan De todas las hueá Así que me van a hacer un favor Todos los que nacieron Del dos mil para adelante Van a pescar sus hueá Y salen ahí A las chuchas Pues los diablos Sí, señor Aunque sea lo que sea Esta noche No vamos a hablar de los inmigrantes Vamos a hablar de los puros chilenos No vamos a hablar de los chilenos Sí No vamos a hablar de los chilenos De chichi Le, le, le Chi, chi, chi Le, le, le Faltaré con el mundo Uno, dos, uno, tres, dos Se la sabe Se la sabe Se la sabe Mira, chilo Mira, chilo Y dice Oye, mujer ¿Qué? Se la sabe Lo que han provocado De mí Otra Y dice Sí A los chilenos 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 Se la sabe La pura A los chilenos ¿Cómo se llaman los chilenos? ¿Qué te parece? ¿Cómo? Qué personaje Qué personaje Qué personaje Bueno, no Qué te parece Porque era así Tan especial Le dedicamos Esta canción Bueno, bueno 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 Chino Bueno Pepe Tavia Bueno Sí, entonces Esta noche Como no va a hablar De los inmigrantes A hablar de los puros chilenos Bueno, de los chilenos No va Porque de los inmigrantes No va a hablar No, no, bueno Yo vivo En Santiago Vivo la mejor comuna ¿Y cuál sería? En Maipú Ah, te felicito Maipú Si no conoces Maipú Pongan los matinales En la mañana En Maipú Mataron a un güey En Maipú Le se le encerró Saludos Te mando la calle Barriga Todavía me quedan Peluches En el último show Que le hicimos Encima Rosala Y me sirve Porque tengo un nieto No hay nada En la calle Barriga Yo la defiendo Ahora ¿No te acordáis Ante la pandemia? ¿Qué pasa? Le hicimos Diez show Y ahí Y los pago veinte Lo que pasa es que ese día Chilo, ¿qué pasa a vos? Esos shows los pagaron Pongan ahí pensando en la pura plata Chilo Ay, perdona que te haya molestado Trabaja tranquilo Un curtaplauso Esa güey Cuando la calle y barriga Estaban chingos Sí Esa güey Es enfermante Pura plaza Este güey Sí Es ahí que andaba en la plaza Maipú Y ya me meaba Voy a ver como hablo yo Me paré en el urinario Ya Cuidado con la corbata A consejero Ya Ni se la vaya a coger La güey Me corro Acá está la señora Ya Me voy a hacer cagar el moño Y la señora está así Ya Ya Y es ahí Que de repente Que chica al lado mío Se me agonean un haitiano Ya Y sin querer Lo mirea Ya Me mire yo Me dio pena Me dio pena Porque este güey yo lo crié De caudo chino Este güey yo lo mudaba Le hacía masaje Le hacía dormir Le echaba champú en la cabecilla Ya Ya Se tenía la conversación Que están teniendo Buen pro Yo cuando lloro con los subros Pero este güey siempre fue enfermizo Y de qué fue enfermizo De la vista De la vista Y la jota me costaban 80 lucas en esos años La cara Pero me duraban 7 años ¿Y por qué tanto? Porque tiene un puro jito Y de qué no cambia el tema Que este es un show familiar No, no güeyon Y cuando no tenía plata para la jota ¿Qué pasó? Tenía que echarlo con una bolsita de té Tenía que echarlo con una bolsita de té Y después le echaba la taza Toma once Ya No te la pasáis por los ojos nunca No, no Oye güeyon Y sabés que Ahora está más por la cagamos ¿Y por qué? Ahora sufre de papera Ya ¿Sabés que nadie se está riendo Con la güeya que estáis hablando vos? Pero ahora ya Hasta ahora me defraudó este güeyon ¿Por qué te defraudó, Guatán? Porque este güeyon nació conmigo ¿Ya ahí? Y se murió primero Este concierto Eso es verdad Eso es verdad ¿Vos me harías yo en la bolsitaita? Dime nomás, Guatán Quiero enterrarlo aquí Ya Ahora con el chino Yo tengo el cementerio lleno Chino ¿Qué? ¿Me harías la bolsitaita? Para eso están los amigos ¿Cómo somos los chilenos, cabrón? ¿Buena onda o no? Sí Pero somos buenos Sale, pues cuncha Tu madre Que la playa pasada Te compramináis tan bien Me mandaron la monia A cuidarlo Los chilenos somos buenos Para el güeyo, cabrón Pero no tenemos memoria En este país Vos te llamás Rodrigo Y cagaste Sí En este país se cae una vieja Primero nos reemos Después la paramos la vieja Claro Porque somos buenos Para el güeyo Que no tenemos memoria Hablando de memoria Ustedes vieron la teleserie Esa Perdonan nuestros pecados Vieron al padre Reinaldo Oye, cura caliente Parece que una de San Rosendo Se vuelve A la ciudad Claro Esa teleserie Yo la miraba De frente a la tele Porque a la hora Que me daba la vuelta Me lo mandaba a guardar a mí Y viste la María Elsa O sea, así andaba Hasta los comerciales Le daban aguasca al cura Se vestía de rojo Claro Si es verdad O sea, Amanda la mataron ¿A quién? Amanda la mataron ¿Qué Amanda? Pero si la Agustina superó Se mandó a cambiar Se mandó a todos estos condores Y todos porreco Verán a Tomasita Más se iba después de 25 años De llenar la libertad ¿A quién? A la liana ¿Qué liana? La mató ¿Quién? Tomasito No, güey Y más se ha matado a la Ricardo ¿Qué Ricardo? La mamá de Diego Y ahora Para terminar de embarrarle El mezquete Va a ser papá Ahí te fuiste a la mierda La de verdad Si la Agustina Y ahora Que no le quiere contar Rafael Domini Que la María Jacob Es la hija Que el padre Juan Todos los días le dice Cuéntale, cuéntale Pobre novio ¿Y de dónde se cae tanta hueá vos? Que le preguntaría a mí Si yo no veo comedia Mira Pura tontera ¿Y qué tanto hueá hay al chino Me hueá hay a mí Los hueá hay a todos ¿Qué culpa tiene Fan Magú? Mira este oso Fan Magú A ver, ¿qué nos acuerdan Las teleseries turcas? No me gustan las turcas Me gusta el peladito De ojos celestes ¿Cómo se llama? Onur Onur Y la polona en la La chere La choro suave ¿Quién se acuerda cabrón De los terremotos? Yo me acuerdo de los terremotos ¿Por qué Guatón? Me pidió arriba Arriba el segundo piso Arriba mi señora Yo soy enfermante caliente ¿No chino? Sí No hay ni que conteste Y esa es que está Dele que dele Con mi señora Empezaron a caerse La hueá Mi señora me decía Guatón Guatón Vaya haciendo cagar la casa Ya Casi todo 70 veces Y con tsunami Es ubicado por la mamá ¿Por la mamá? ¿Qué tiene que ver la mamá chino? Y recién dijo Con su mami ¿Quién se acuerda cabrón Cuando teníamos que comprar Los chalecos reflectantes Fui el primer hueón en Chile Que se compró uno Y yo no sé pa' qué Si cuando me bajo del auto Con mirar el neumático El teñido se me ve de lejos Porque todos saben Que yo me queño el pelo ¿Cierto? Por la culpa de ellos Me queño el pelo Me huelearon tanto Que en la calle Me dicen Tío Nacho Porque rubia rubia No soy Tío Nacho Tío Nacho Porque rubia rubia No soy A tu hermana Le dicen Los chalecos reflectantes ¿Y por qué? Pasa con la cabeza En la guantina ¿Y a tu hermana Le dicen La pala ¿Por qué? Buena pa' la corneta Un chiste Un chiste No entendí el chiste No lo cuento nunca más La hueá Vénse a la concha Tomá Y todo lo huele ¿No se ven a picar ahora? ¿Ustedes parcitos? Están peleando Están peleando Voy a anunciar Creo que anunciaron Lluvia Para mañana Para mañana Lluvia Sí Estoy rellenando Estoy rellenando Porque están peleando La hermana Mi hermana No sabe nada Que le dicen Las farmacias Del doctor Simi ¿Por qué? Quiero lo mismo Pero más barato Mi hermana Está abierta A día y noche Vayan a verla Fío que la gente Le sirve a todos los hueones Oye pato ¿Qué? Le hiciste en la tsunami Ya Si no es pa' tanto No es pa' tanto No hiciste esa hueá Viste Ya estáis perdido Oye Y a mi hermana ¿Qué pasa con tu hermana? ¿Cómo le dicen? ¿Cómo le dicen? Margarita ¿Y por qué? Así se llama Ah ¿Postas ya has tocado las hagas? Sí, es verdad Y yo sé que no conocía A mi hermano menor ¿A cuál? Le dicen Tito ¿Y por qué le dicen Tito? Se llama Manuel No más chino No más chino A los Héctor Le dicen Tito Este se llama Héctor Manuel Date a la mierda No me acuerdo ¿Y a la buena de hermana ¿Cómo le dicen? ¿A cuál? A la menor del medio Un cacho La menor del medio ¿A cuál dijiste? La menor del medio ¿Cómo la menor del medio? Del medio culo A esa buena le dicen la pollito ¿Y por qué? Nació con el pico en la hoja Ya, listo Ya, familiar esta hueá Familiar Esto ya es personal ¿Qué fue? Está el chancho hueón ¿No tienes aquí? Está el chancho hueón ¿Conocieron a la hermana de Huatón? La hermana de Huatón es gorda Pero muy gorda Y va a Zumba Y la viene en la plaza así Ay, y salte, y salte, y salte Y las dos lados saltan por el reyote ¿Sabes lo que hizo la hermana de Huatón Para que no le molestaran más en la calle? Se compró un camión De estos que reparten gas En las poblaciones Para que la gente le diga Ahí viene la del gas La del gas Oye, mi perna ¿Qué pasó? ¿Qué te reís, hueón? ¿Qué te reís? ¿Has visto a mi hermana vendiendo gas con chichas? ¡Ya, se ha picado! Oye, me Sé que yo estaba meditando Y pensaba recién Y decía Yo también tuve problemas con los chalecos ¡SUS! ¡Ay, machazado! Si es verdad Porque el otro día Me paró un canadrero Y me dijo el chaleco Y yo le dije No tengo frío ¡Para la hueá! ¡Para la hueá! ¡Para la hueá! ¡Uy, hasta mi hermano y me queda una! ¡No, me queda una, hueón! ¿Cómo le dicen a la buena a tu hermana? ¡Me piqué! A la hueá a la que tenía que llegar a la casa Se picó A esa buena le dicen A esa buena le dicen A la mayor No tengo ninguna hermana que le da dinero La mayor de edad, hueón A esa buena le dicen La Berlín Buenas noches No quieren responderme los hueones Usted A la hermana El Pato le dicen La Berlín ¡Pasa con el tajo ¿Lleno crema? ¡Ya! ¡Sale de allí! ¡Sale de allí! ¡Andete para allá a malasco! ¡Andete para allá! Y yo pensé que era por el azúcar flor ¡Mire! Y tengo que comerme la light Había un hueón que estaba en la carretera haciendo dedos Y nadie lo llevaba, ¿cachai? Oye, hacía dedos Oye, Mato ¿Qué querido? ¿Qué estaba haciendo el hueón? Estaba haciendo dedos ¿Y por qué no le decís que me haga uno? Porque el hueón Vos te estáis poniendo muy pesado hoy día, hueón ¿Por qué decís esa hueá? Vos estáis confundido El hombre estaba haciendo dedos para que lo llevaran ¿Qué estaba haciendo? Lleva haciendo dedos ¿Y entonces, hueón, por qué no le decís, hueón? ¿Y por qué llorar? ¡Y por qué llorar, hueón! ¡Oye, que me da miedo a que le falta un dedo a él! ¡En la raya, hueón! ¡Toma, hueón! ¡Pues toda esta gente me va a huyar por el dedo ahora, hueón! ¡Me huyar en los gimnasios, en la tele! ¡Me tenía aburrido! ¡Tonto! ¡Y la conchitumada! ¡Dios! ¡Ay, que son tiernos! ¡Aplausos, paparajos! ¡No tienen que estar en la perra, con ahí! ¡Ni un hueón aplaude! ¡Qué pasa! ¡Pues todos los conchitumados! ¡Sí, no son gente! ¡Son plantas! ¡Eh, claro! ¡Ah, hueón, los únicos hueones que pensaron que le diría yo! ¡El conchitumada! ¡Te andas, joder! ¡Oye! ¡Oye! ¡Mira, mira! ¡Mira, mirad, flaco! ¡Hay un flaco! ¡Hay un compadre al rastullo! ¡Mira! ¡Ya! ¡Y a dónde estábamos, viste! ¡Nos nos ponimos a huyar! ¡La gente se nos ría a huyar! ¡Porque está ahí desenchufado! ¡Más que la chucha! ¡Sí! ¡Lo único que yo les quería contar! ¡Que día había anunciado lluvia! ¡No había que llueve! ¡Incluso! ¡A mí me dio que está! ¡Ah! 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 ¡Mira que hasta apagado, concha tu madre! ¡¿Y cuándo nos chica la pata? ¡Es el chico apagado, pum, puño! ¡Ahora, ese está mejor! ¡Había un huevo que estaba en la carretera haciendo dedos! ¡Y dile con la hueá que el dedo de la hueá! ¡Tanto que hueá! ¡Cómprate un dedo, puño! ¿Cuánto va a costar un dedo? ¡Los traían, hueón, fue a Iquique! ¡A el Iquique está la Sofi, la hueá, súper barato! ¿Cuánto te va a costar el dedo? ¡Habían puras manos enteras nos envían su dedo! Mira, aquel cabrón del guatón se ha gastado la plata en puras weas nomás. Se compró una camioneta, una 4x4, y las weas se la robaron un 3x2, weas. 2x3 son 6 porque 3x2 son 8, se le agrega y 2 te queda con el equipo. Vos tenís, weas, que la gente se ríe de las weas que habláis. Porque yo, con Chetamartín, también, que tan pequequín. Mira, a mí me da lo mismo que se rían o no, yo total vengo a beneficio. Mira, con cuera te vamos a dar el premio que nos van a dar. A tu hermana le dicen la Berlín. ¿Ya pasamos por ahí ya? Ya no escuché, ¿por qué dijo esa wea? A tu hermana le dicen la clandestino. ¿Y por qué? Atiende por asa. Ya, a tu hermana le dicen la pala. Les conté que había un weo que estaba en la carretera haciendo deos, ¿sí? Y nadie lo llevaba. Para ir a pelear con los weos, ¿no? Ya. Vos, con Chetamartín, me estáis desenchufado, me estáis la culpa mía. ¿Qué? Están culiados, digo, weos. ¿Y usted quién es? ¿Usted quién es? Hola, mi hermana, ¿cómo está? Ay, tanto peso, tonto. Esta vez se relaja por lo caliente. Esta vez se relaja. Oye, chiquillos, le voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que yo cuente un chiste sin echar un garabato? No. Puta, que me tienen fe, weos. Ni una fe. Mira, voy a contar un chiste para los niños. Que te paseando, weos, no. Voy a contar un chiste sin garabato. Para los niños, para que lo cuenten cuando entren al colegio. Y se lo cuente a los profesores y le diga que se lo contó el tío Guatón de los bateletas de la risa. Así la profesora lo escucha y lo echa cagando por la casa. ¡Ah, tíganos! ¿Cuál, cuá un cabro de 15 años el doctor? ¿Qué te vi? No, el doctor sabe que tengo los testículos color naranja. Ya, listo. Estamos. La iglesia. Ah, él bájate los pantalones. El doctor. Está la iglesia, guatón, ahí atrás. No podís estar descuadrado. Acá, weos, no. No se ve, weos, no se ve. Ay, está el cura ahí. ¡Pues todo caballero! El doctor le dijo, bájate los pantalones. El cabrón se bajó los pantalones. Lo miró. Es verdad, weón. Tení todos los testículos color naranja. Todos naranjas ahí, weón. El doctor lo llevó cerquita y en el oído le dijo, mira cabrón culiao. Cuando veáis películas porno, no comáis doritos. Ya, listo. Está bien, no es tan grosero, guatón. Eres un capo. Eres un capo. Guatón, guatón. Cha, cha, cha. Guatón. Pero menos mal que no contaste el otro chiste ordinario igual. Eso, guatón, guatón. Él, chúbalo, chúbalo, chúbalo. Yo te digo una cosa, está bien. Mira, hoy día yo creo que hay unas 20.000 personas. Sí. Entre esas 20.000 personas, guatón ordinario, ¿vos crees que está ahí el paseo humado todavía? Eso cree él. Ordinario. Y si soy así, yo por favor. No, no, ¿no tenías un chiste que no tenga carato? No. Yo creo que hay tres, cuatro, cinco personas hoy día que no le gustan los caratos. Yo me decía, yo no voy a espalajar, aquí están huelos. Yo voy a contar un chiste a la gente que no le gustan los caratos, que son poquitos. Ahí es un barco que está a punto de hundirse y hablaba al capitán, más o menos así. ¡Eca! ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué! ¡Querida tri tri! ¡Qué, qué, qué! ¡Querida tri tri! ¿Qué, qué, qué, qué te dibu, bu? ¿P Mouse y on? Estamos pu, cu, cu. Estamos pu, pu, pu. ¿ automatically digan? Y quien PAUA! ¡Guagua! ¡この 1993.000 vamosorsiamente! Tee ti Tee tierra. Ustedes se titi, titi, titiran, y nanan, nanan, la, 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 la orilla. Y no dijeran, ya. A la cora o los capitán, titi, titi. Y todos se crean, eh, titiburones. Buena, buena, buena. Mira, 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 se puede, se puede. Aprende, cuatón. Es tonto, ¿no? Mira, mira. Sí, no. Bueno, yo, oye, oye. ¿Y cuándo no abrirás pato, concha tu madre? Oye, yo soy así, pues soy bueno. Cada hueón tiene su faceta, vos sois una hueonao. Este hueón pinta mono y yo soy bueno para chuchapos. ¿O no, compadre? ¿O no? Contenta, vos, concha tu madre. Son los concejales, déjenlo tranquilo. Oye, chino, ya, voy a contar un chiste, sí, gala. Aprende, voy a demostrar, hueón. No me dices cagando como el cuento anoche. Ahí va, mira. Titi. Titi. Ya. Cocón, que qué. Cocón, chito, madre. ¿Eh? Yo soy deforme y degenerado. Yo soy José Feliciano y canta, brindemos por ella con José José. Si va a cantar un ciego con un tartamú. Dile de nuevo, si no es un sordo. ¿Para qué los trajimos? Puro malgastar patante que va a cantar con una hueá aquí en esta hueá. Yo soy José Feliciano y canta, brindemos por ella con José José. Conoceis tan la hueón. No, chino. ¿Cómo tan hueón? ¿Por qué soy tan hueón? No, no. Somos tributo, güey. Yo soy José Feliciano. ¿Vos soy José José? Yo me llamo Roberto. Claro. ¿Por qué es eso? Es un mal gasto esta hueón. Veamos qué pasa. Quiero que vendemos por ella. Claro. Nos pusimos románticos. El día de la buca, 14 febrero. Yo me llamo Roberto. Se prepara José Feliciano. La febrero. La febrero. No, 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 no. Que nunca sepa el amor que se vive. Que nunca sepa el amor que se vive. Yo soy el local de la guitarra. Con ella. Ahí va está la señorita. Con ella. De cara y piensa que nunca existió. Alza tu copa y brindemos por ella. Por ella. No ve, no ve. Por ella. Que nunca sepa el amor que sentimos. Ay, señorita. Ay, me hacen reír este hueón. Apaga la huele de foco, hueón. No veo ninguna hueá. Ay, yo soy ciego. ¿Cómo estáis? Que hay un foco, hueón. ¿Y qué te metís vos? Estoy acá, yo. Y miro, está hueleando el pato. ¿Qué mirá? Ya me hizo yo soy ciego. Sienta, te hueonao. ¿Están todos sentados? Claro. Soy ciego. Oye, me hacen reír esto hueón a mí porque el chino estaba tocando la guita. Y se puso a cazar las moscas. ¿Debería que esto a mí? Es una taza. ¿Siempre pican? ¿Siempre pican al mar? ¿Era yo? Ay, señor. Oye, cabrón, ¿le gustó la canción de los chiquillos? Qué bueno. A mí también me encantó. Por la próxima me trae un matamosca para el chivo, ¿ya? Oye, esas paletas eléctricas. Una paleta eléctrica. Oye, que me he reído hoy día, hueón. Y eso que es gratis, tí, pa' quienes pagaron. No, yo quiero... ¿Está el alcalde o no acá? Ahí está el alcalde. ¿Cuál es el alcalde? Ahí está, buena onda, alcalde. ¿Está? Eh, eh, eh. Estoy hablando yo. ¿Vos soy un... Ándate, ándate. ¿Vos sos invitado o no? Alcalde. Alcalde, cállate. ¿Pero quiero decir algo sanamente, sanamente? No, no, no. Por no hablar sanamente. Ándate, ándate, ándate. Alcalde, eh... No. ¿Los va a pagar un poquito más yo voy por la cátedra? Ya, ya. ¿Viste? No, no, no. Así se lo que te gusta a vos. No, alcalde, yo le quería dar las gracias por acordarse de nosotros de antes de la pandemia que no veníamos. Y lo echábamos alto de menos, ¿ah? Y también darle las gracias por contratar a Pian Jovi también que hizo cantar a la gente el día hermoso. Gracias. Muchas gracias, ¿ah? De verdad. Eso quería decir... Ay, no, yo quería decirle que yo hace tantos años que venimos y... Está igual esta güey aquí. Las plantitas de allá arriba te han cambiado un poquito. No, pues solo se lo están. Ah, la única güey que hicieron, pintaron la iglesia, con cheto maldado. Y yo quiero hacer una acotación también, señor alcalde, con mucho respeto también. Sí, sí. Y nos contrata para la próxima vez, que podría pagar la noche. Solamente eso, gracias. Yo... Yo vivo de San José... En la misma... Mira la puta... No, ¿qué pasa? No. ¿Se quiere venir? No. Hoy, ya llevamos 20 minutos, ¿no? Ya. Ya nos salvamos, nuestra ciudad. nos tenían nerviosos aquí todas las hueás se saben en Santiago de la noche, un hueón duró 15 minutos en San José, dos o tres, la cagaron los hueones veníamos asustados acá yo dije que ahí mi febra era conchetomate a mí me da lo mismo yo dije que se vean los hueones la pergola estamos no se ríen, están apretados los hueones se va a estar esperando el mes se va a faltar la reja se va a dar la reja y tú por hacer te estáis rellenando porque se te olvidó la rutina oye de ahí viene la Paula Rivas una gran artista para que la escuchen y gocen sus canciones muchachos ahí está la familia bueno bueno el año 2001 cuando estábamos en plena pandemia alcalde cuando no nos llamaban iba a un cumpleaños familiar me llaman de Megavision aló Patricio sí con él mírate estamos llamando de Megavision porque vamos a hacer un programa nuevo que se llama The Cover y nos gustaría que tú vinieras a tributar a un artista uy yo tenía hambre sí pero tendrían que haber llamado al chino al guatón ellos cantan yo no yo puro hueón no más no es que te queremos a ti y como tenía hambre ¿cuánto hay? y me dieron un precio como el de hoy día una hueá así ¿cuánto hay? y me dieron un precio que ustedes se cagarían de la risa les dije mire por esa plata tendría que estar muerto de hambre para ir a guiar para allá así que fui a imitar a Leo Danto porque tenía hambre pues bueno ahí está mire el pato aquí está la risa tributo de cover Leo Danto y me dieron creer cabrón que ese día yo fui a participar y que he clasificado éramos ocho y quedé dentro de los primeros cuatro el pato el hueón que tenía hambre que porque nunca juntó plata y como que he clasificado tuve que ir a la semana siguiente a imitar a otro artista y yo dije con Cherubar y con Rafael Nezalbo y me fui para la casa sin avisarle a mi señora de que había clasificado y entro y me pongo a ensayar hoy para mí es un día especial hoy saldré por la noche y mi señor me dijo ¿para dónde hay vos hueón? échate no, sí, clasifiqué y clasifiqué y fui a cantar una canción de Rafael y ahí me echaron cagando pero me considero que fui un hueón valiente no, 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 no porque yo no te voy a avisar ¿cómo que no me voy a avisar? la gente te quiere tiene hueón no, no, mentira mira, mira, mira aquí voy a ver no chiquillo le voy a hacer una pregunta ¿ustedes vieron al pato en la tele? no ahora sí, mo que queda muy lejos esta hueá no llega al megalicio hay un lechero que dice bienvenido a la concha tu madre hay un lechero que dice oye, oye el jurado es pesado el argentino pero me dijo cosas ese cuantos hijos en el igual a Leotán sí, así me he dicho todo, todo, todo como Leotán canta hueón sí, sí el otro el Beto Raja hueá el Beto hueá sí, hace que vaya a votar el Beto, el Beto hágase usted, me siento solo sí, hace que vaya a votar yo me sé que estáis con la bolilla me tiene por acá ya, ahora sí ya el Beto hueá el Beto hueá te dijo Patricio eres encantador eres igual a Leotán cantas como Leotán sí eres igual le dijo y caminas como Leotán te dijo tú caminas igual a Leotán te dijo ¿ah? te dijo tú caminas como Leotán yo no fui a caminar hueón fui a cantar pero él te dijo caminas igual a Leotán no sé si me dijo eso yo fui a cantar no fui a caminar mira, camina como Leotán y qué sé yo como camina Leotán pero camina hueón si soy igual a Leotán mira, Leotán ¿ah? ¿viste? ¿ustedes están riendo? se parece se parece cuando se teñía el pelo Leotán si no me vieron pongan la tele en YouTube pato atleta la brisa Leotán se van a entretener ya mira, camina como Leotán no sé como camina ay, mira pero camina cantando mira pero camina ¿cómo? camina cantando ah, cantando pero qué canción canta Leotán feliz navidad que no canta te prometido te prometido ya, ya, ya como te extraño mi amor ¿por qué? ¿sabes? ahora, ahora hay amor no, porque ese es Rafael pues bueno, no mira vos, vos me estáis pura agarrando maldición ahí el contador te dijo puras cosas la Javiera la Javiera te dijo eres igual a Leotán camina como Leotán te pareces a Leotán y por eso Patricio te dijo te vaya a la constitución sí, sí yo sabía que me estáis ganando por deseo pero no importa me fui contento porque gané platita cuando nadie ganaba platita y eso no es todo porque el año 2022 y dieron el programa The Cover 2 ya, pero no había por esta huella con esa huella y el hueón que cantó aquí como José Feliciano que ustedes lo aplaudieron harto en ese programa como hay jurados expertos lo echaron cagando hueón cagando te echaron ¿a dónde? ¿tú tenés tres programas? ¿tú tenés tres programas? ¿tú tenés tres programas? ¿tú tenés tres programas? mira con chero mal te echaron cagando ahí está ahí ahí está ahí ¿ah? ese hueón es José Feliciano ah sí, claro José Feliciano es igual es Feliciano cabrón mírele la mano a la guitarra ¿tú tenés tres programas? puta, no ven de ahí ¿eh? voy a tener que comprarme otro anillo voy a correr la pantalla para allá ya ya vamos guatón ¿viste? entonces perdiste ya eso fue el 2021 el 2022 perdió guatón y el 2024 o sea este año van a dar de cover 3 y si fue yo gané fue el guatón perdió ¿qué tendría que ir ahora? la cagaron para inteligente ustedes ¿en serio? ¿chino ¿irí ahí? ¿hacer el ridículo como ustedes? no pero hoy te han dado alguna moneda muchachos me imagino que beneficio también no, no si dan también este lujito yo pobre yo se pasó las fechas igual ¿qué tanto? ¿a quién va a invitar? no sé son dos son dos puede ser el pollo por ejemplo no hay dos nadie me trae el pollo vaya el loco mira yo sabía yo sabía yo sabía mejor sigo yendo yo yo sabía ay otro pero en serio en serio ya no sé puede ser Lucho Barrio Luchito ¿a dónde vais? cansado de llamarte con mi alma destrozada comprendo que no vive porque no quiere Dios y al ver que inútilmente le dio mis palabras llorando de guitarra se aleja oí su voz y al ver que inútilmente le dio mis palabras llorando de guitarra se aleja oír su voz ¡sí señor! ¡clasificado! ¡clasificado! el representante de San Rosendo clasificó el representante de San Rosendo y este balón Adrián Adrián y los dos negros ¿a dónde va? cada paso que da y saltamos ¡concha de mal! ¿a dónde va el parcito? ¡ay, bueno solo! yo pensé que se había salido un parlante ¿qué hueá pasó aquí? es por eso que esta noche como llegaría para ustedes le voy a cantar la canción de Rafael ¡ay, Rafael! con ese hueá me echaron cagando a mí pero antes de cantar la canción de Rafael voy a recordar a esta gran cantante que ya no está con nosotros y esta noche voy a recordar a Whitney Houston ¡Winning! hay que echarle ahí a Whitney Houston hay que tener gargantita ya ¡vamos! ¡vamos! ¡Winning! ¿por qué esto ya no queda? ahí estamos recordando a Whitney Houston muchas gracias gracias por hacer conocimiento le hago igual igual le hago igual y una canción de Rafael. Esta canción es de Rafael, troncose un amigo mío, ¿en qué sé? Una canción de Rafael. Rafael. Hoy como mañana, como también el pueblo. ¡Ese hueón no es Rafael! ¡Qué lindo homenaje a Camilo Se ha tocado cantando! ¡Una cama blanca como la nieve! ¡Eso! ¡Una cama blanca como la nieve! ¡Si no te hubieras ido sería tan feliz! ¡Dice! Será nuestro refugio de seis a nueve. ¡Y dice! De seis a nueve. ¡A escondida! ¡¿Qué?! ¡Tengo que amarme! ¡Gente! ¡Cante! ¡A escondida! ¡¿Cómo qué?! ¡Como un cobarde! ¡A los santos siempre dicen! ¡A escondida! ¡Cante! 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 es muy tarde es muy tarde ya está bueno ya, gracias que nos vaya bien y se le ocurra la pared otra fuerte aplauso para los atletas de la Risa que han entregado gran parte de su de su estilo callejero improvisando muchos de sus sitios por supuesto invitamos a nuestro alcalde Rabino Alfa para que suba hasta este escenario para hacer entregar este recuerdo por supuesto, el alcalde primera autoridad, bonito reconocimiento a los atletas de la Risa ay que lindo que hablan los atletas son Risa levanta el puro guarín con Chedrano así estaría yo si no me tinga el pelo conmigo ay señor muy bien, tenemos más entonces de los atletas de la Risa se ha cagado el cobre con Chedrano que va a hacer ya que pagó la hueá una toalla cualquier hueá que nos regalen la hueá que tengo que llegar con algo a la casa ya con los concejales sácate la chaqueta vas a la hueá para cago ahora hay una posibilidad que comparen los churros mande una mella ay, 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 ay ay, ay, ay ay, 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 ay ay, 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 ay fuerte el aplauso es un error es un error que viene yo voy a poner acá no hay que ponerlo porque todavía no paga muchas gracias a usted muchas gracias por invitarnos muchas gracias la nueva que lindo Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. 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 fuimos al festival de dichato y le pegamos el pano al gato. La mima, 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 la mima. ¡Mmm, mmm, mmm, mss! ¿Por qué está llorando, chino? Pobre gatito. ¿Cómo pobre gatito, guan? ¡Que me cae el palo al gato y lo mata, son más malos! Soy agüeo, no, yo te voy a enseñar lo que significa eso, mira, pegarle el palo al gato, es por ejemplo, un decir criollo chileno, es sacarse el loto, un premio grande, decir una noticia buena en la casa, eso es pegarle el palo al gato, ¿entendiste? Y recién me llamaron, y el gato está bien, y recién me llamó el gato, me llamó el gato y me dijo cosas por teléfono, ¿y qué te dijo? Me dijo así, señora, venga como me gusta. Resumiendo, el año 1987 lo hubo pasado en Humada, 2012, el festival de dichato, fuimos y le pegamos el palo, nos fue bien. Y desde ese año, chiquillos, la vida de los atletas, la risa, cambió, profesionalmente cambió, porque humanamente seguimos siendo los mismos de siempre. Pero profesionalmente nos cambió la vida, ¿saben por qué? Porque el año 2012 fuimos al festival de dichato, megavisión, 2013, festival de viña, chilevisión, 2014, volvimos a dichato, megavisión, 2015, festival 2015, 2015, festival de antofagasta, canal 13, animado por la tonca. Bueno, 2016, ese era vos, ahí está, 2016, festival del Guaso del Mue, 2017, festival de Talca, canal 7, eso. Y ustedes, ¿qué han hecho? Yo quiero aprovechar la oportunidad, chiquillos, y darle gracias primero que todo por venir a cooperar con esta gran causa. Y quiero hacer un brindis en este día tan importante por ustedes, por su cumpleaños, por supuesto, y que el conejito de Pascua les traiga muchos regalos en estas fiestas patrias. Y en este año que recién comienza, año 25, que tengan una feliz Navidad del Día del Trabajador. Así que ¡salud con los novios! Y que no está salido. Voy a contar un chiste, ¿se puede echar un calabato? Sí, ahora mismo. Había unos trillizos que cumplían 20 años de edad, llegó la prensa, un acontecimiento, lo entrevistaron. A él, Jaimito, ¿cómo ha estado estos 20 años con sus hermanos trillizos? No, le dicen los datos de chiquititos, somos unidos, estudiamos juntos, e incluso ahora vamos a la universidad. Y usted, Luisito, no, estos 20 años con mis hermanos trillizos, vamos a fiestas, nos llevan a paseos, jugamos a la pelota, en las fiestas nos cambiamos pololas, no que somos iguales. Y el último, Juanito, ¿cómo ha estado estos 20 años con sus hermanos trillizos? No, le dicen, nosotros andamos por todos lados con la gente, la gente nos quiere, la gente nos ayuda, la gente nos invita a los paseos, son maricones, un par de hueones. Y un periodista le dice, ¿y usted por qué habla así? ¿Sabe lo que pasa, amigo? Que como éramos chiquitos, mi mamá tenía dos tetas y yo tuve hecho más la corneta vitaica. ¡Cállate, chiquillos, buenas noches! Gracias, muchas gracias. Gracias por la buena onda, por la paciencia, gracias por siente estar, por siente reír, chiquillos. Gracias. Que le vaya bonito a todos los que están allá. Gracias, ahora viene Paula Rivas, lo mejor, lo mejor. Fuerte el aplauso y la fotografía. Hagan alguna hueá, vamos, cabrón. Fuerte el aplauso y la fotografía. ¡Ven de la nube, hueonao! ¡Luces! ¡Para allá, hueonao! ¡Ojo al lado! Ahí. Y en el segundo, gracias a los que están ahí en la vérbola. Gracias por cuidar los árboles. Y en 2024, San Rosendo. Gracias, San Rosendo. Y su regalo. Gracias. que les vaya bien los atletas de la risa 2024 carnaval de San Rosendo vamos a una pausa preparamos